Oye Marta, ¿quién es tu dueño? Y se llama Juan ¡Ahí están Juan y Marta! Tienes tu dueño, tienes tu dueño, tienes tu dueño, sí Tienes tu dueño ya, no lo puedes negar, tienes tu dueño ya No lo puedes negar, tienes tu dueño ya Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, no Ya no te quiero ya, que culpa tengo yo, que me quieras a mí Que culpa tengo yo, que me quieras a mí Ahí están los novios Marta y Juan Marta y Juan, Juan y Marta Felicidades para los novios Feliz cumpleaños, hoy es Juan Sabor Vamos a bailar, que es hermosa de Guaro Tienes tu dueño, tienes tu dueño, tienes tu dueño, sí Tienes tu dueño ya, no lo puedes negar Tienes tu dueño ya, no lo puedes negar, tienes tu dueño ya Oye Marta Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, no Ya no te quiero ya, que culpa tengo yo, que me quieras a mí Que culpa tengo yo, que me quieras a mí Pueden acercarse más al escenario, para poder disfrutar de toda la música de los llavis Al frente del escenario hay sombra, ahí no hay sol Ahora, que vive el santo, mi amigo Juan ¡De viva! ¡Avivo el channel! ¿Dónde están los hinchas de los llavis? Con la mano arriba Ahí están Juan y Marta Tienes tu dueño, tienes tu dueño, sí Tienes tu dueño ya, no lo puedes negar Tienes tu dueño ya, no lo puedes negar Tienes tu dueño ya Ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, no Ya no te quiero ya, que culpa tengo yo, que me quieras a mí Que culpa tengo yo, que me quieras a mí Tienes tu dueño ya, no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero, ya no te quiero Julio, ahí no vas, ahí no vas, por favor, quédense, quédense Reciban el saludo cordial de parte de Julio y de Jaime Que pasen los padrinos ahí Adelante, adelante por favor Adelante, adelante Me dicen que nos van a dar regalos Ah Muy bien No, el cariño de Julio y de Jaime es tremendo, inmenso Y es para todo el Perú Y en esta oportunidad para Guaro Con mucho cariño Saca del defecto al mío, mi querido Bambam Hola Tenga la bondad Ok Bueno, ahí está, recibiendo el afecto y el cariño de los padrinos Tanto Jaime como Julio y todos los muchachos Y felicidades Tenemos en el escenario tocadito a Juancito y a Marta Ellos son los protagonistas de este hermoso matrimonio al estilo de la costumbre de Guaro Pero también, por coincidencia, es su santo, santo de Juancito Tiene pinta de ser hincha de los chapis, lo decía Es hincha de los chapis Muy bien, entonces lo tenemos Tenemos el grato honor de tenerlo en el escenario Con sus padres, con sus padrinos principales, padrinos de Aro Entonces aquí en el escenario Ellos son dueños del escenario en esta oportunidad Y van a pasarla bonito con los protagonistas de este hermoso matrimonio Juancito y Martita Y por supuesto, en este momento nosotros rendimos un homenaje a ellos Con las canciones de los chapis Hay una muy especial que dice por tu santo, por este día tan especial No sé si antes Juancito quisiera vertir algunas palabras Señor Juan Juancito A ver, al dueño del santo Ahí está maestro, por favor Vamos a ver de repente algunas palabras para los invitados de esta tarde Para todos los padres que están celebrando su día también Vengan el aplauso para el señor Juan, por favor Muy buenas tardes con todos ustedes de nuevo Hay que disfrutar Muchas gracias A la bendición del señor que están todos mis presentes Les quiero mucho a todos que han venido de diferentes sitios Al pueblo de Huaro, les agradezco por estar hoy día tanto de Urpay A todos de Urcos Andahuay Dillas Ancahuasi, 15 mil Delta uno Guaypeto y Choque Que he visto a mis amigos Con los Quillabamba Maranura Alabi Bejar Desde el arquivo que ha venido el señor Adán Jara Bellota Alabi Bejar Muchísimas gracias Más conocido mis amigos De Huiru, Herupata Piñeipampa, Andahuay y todo Gracias, me van a disculpar Juancito, una pregunta Juancito, te lo hago yo Jaime Ponce Por ahí preguntaba Jaime Moreira Si eres hincha de los chapies Exactamente ¿Cuántos años? Desde el año 85 Toda la vida Eso ¿Dónde están los aplausos? Arriba Huaro Por mi cumpleaños Por el día del padre A todos los papás Día y noche Siempre trabajar por nuestro futuro Les agradezco bastante hoy día Que lo pasen bonito día Para todos los papás Y nos quedamos Hasta la última conciencia Hasta las 4 de la mañana Tenemos un grupo Hasta por demás Por el día del padre Hasta perder la conciencia Gracias Levanten la mano ¡Arriba! ¡Ey! 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 Amá por el Día el Padre y aquí vamos a gozar mi gente de Guaro. Baile, baile, baile. Ay, ay, ay. Por tu santo. Pasito. Vamos a aquello uno. Ya vienen los regalos. Guaite, due. Guaite, guaite. Delta uno. Ay, ay. Quince mil. Son los chapistos hermanos que han venido a saludar. En el día de tu santo que han venido a festejar. Que los cumplan muy felices, que los pasen muy felices. Que la fiesta seguirá hasta mañana. Son los chapistos hermanos que han venido a saludar. En el día de tu santo que han venido a festejar. Que los cumplan muy felices, que los pasen muy felices. Que la fiesta seguirá hasta mañana. Estadito. Que es el santo. Que viva. Mambaña. 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 Y todo el vuelo con las manos arriba, a ver arriba. Eh. 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 Guaúzalo. Con la mano arriba, 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 arriba. Guaú. Vamos gozando, vamos bailando. Llegó la rica chicha. Para Juan y Marta. Son los chapis tus hermanos que han venido a saludar En el día de tus actos que han venido a festejar Que los cumplan muy feliz, que los padres muy feliz Que la fiesta seguirá hasta mañana Son los chapis tus hermanos que han venido a saludar En el día de tus actos que han venido a festejar Que los cumplan muy feliz, que los padres muy feliz Que la fiesta seguirá hasta mañana ¡Que viva el santo Juancito! ¡Feliz día a todos los padres! ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día a todos los padres! En el escenario Juancito, Marta, junto a sus padrinos y sus padres Llegaron los ahijados Son los chapis tus hermanos que han venido a saludar En el día de tus actos que han venido a festejar Que los cumplan muy feliz, que los padres muy feliz Que la fiesta seguirá hasta mañana Son los chapis tus hermanos que han venido a saludar En el día de tus actos que han venido a festejar Que los cumplan muy feliz, que los padres muy feliz Que la fiesta seguirá hasta mañana Uyéh! ¿Dónde están los hinchas de los chapis en Guaro? Levánteme la mano para arriba, arriba Vamos a gozar a bailar, Guaro querido Felicidades para los novios, los recién casados Para ti Marta y nuestro amigo, el Shappie amigo de Guaro Juancito, gracias por todo el cariño para los auténticos Y originales Shappies del Perú, América y el mundo Esa canción dedicada para nuestra amiga Marta La novia del día de hoy, Marta hoy de cándalos intercontinentales Shappies del Perú, América y el mundo Vamos a gozar mi gente Guaro La novia Marta y el novio, nuestro amigo Juan La van a ver, palmas arriba Palmas de su bolet Con la mano arriba, arriba, arriba Gonzalo Guaro Y se rezan a Dios, a la iglesia yo fui Llegué en la sala mayor, a los novios no vi La milla termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, quizás no vi No quiero creerlo, quizás no vi el día Quizás no vi el día Vamos Julio Vamos, vamos por el huancado de Chupaca Mierda de los zapis La provincia de Chupaca La provincia de Chupaca Se rezan a Dios, a la iglesia yo fui Llegué en la sala mayor, a los novios no vi La milla termina, los novios ya se ven No quiero creerlo, esa novia es mía No quiero creerlo, esa novia es mía Vamos Ronald Gutiérrez Juan Alberto Apaza Y para la Policía Nacional del Perú Promoción 84 En la Pampa de Junín Toda la gente hinchada de los zapis Gozando la tarde de hoy En el matrimonio de nuestros amigos Juan y Marta Vienen todas las canciones y los éxitos Dedicada a nuestra gente maravillosa del Guano La muralla de la chicha peruana Músicos latino-americanos Y esta canción dedicada a esa mujer Netamente a esta región del Cusco Para ti, Cusqueñita, suenan los auténticos y originales Cusco queridos Cusco, 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 Cristi Ganchis, Guaro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Cusco, 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 Cristi Ganchis, Guaro Quedó mucho tiempo, ha pasado mala vida, solamente por orgullosa Ha pasado mala vida, solamente por orgullosa Oye, vamos a gozar uno, la gente linda, Quillabamba, Busco Jusqueñita y orgullosa, psicoaneña pretenciosa Has perdido mucho tiempo, ha pasado mala vida, solamente por orgullosa Has pasado mala vida, solamente por orgullosa Y la mano hacia arriba, con la mano para arriba la gente hermosa Vamos bueno, eso es 43 años de historia musical 43 años, haciendo chicha original señores Todos los minutos nos quedan ya, para retirarnos de ese lugar Estos momentos tan grises son No llores solita, ten más valor No llores solita, ten más valor Ay, 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 ay Jaime Ponce Espinosa ¿Cómo te envidio? Juan Cayo, ya ¿Cómo te envidio, Jaime Ponce? Felicidades a los novios Marta y Juan Con la mano arriba, varón Palmas arriba, el dosis Homenaje a todos los choferes Sabón Chambrecito carretero Llévame, llévame lejos Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Ya no quiero ir a la vida Si tu amor de mí se olvida Ven, mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven, mi amorcito Ven, mi Cholita Si estás solita Te necesito Ven, mi amorcito Y ahora Y este es el show Espectáculo maravilloso De los Japis Para los que están En el estrado principal Los invitados de honor Los novios Padrinos Padres Y ahora ¡Walo! ¡Saltando! 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 ¿Por qué nos manda Jaime Ponce? ¡Está cansado! ¡Salud! Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejas Tú no me dejas Cántalo, güero querido ¡Som los Japis! ¡Som los Japis! ¡Som los Japis! Haciendo un avión Si se marchó Haciendo un avión Se vaya Que se vaya Amores hay, cariños hay Codititos, traicioneros Amores hay, cariños hay Codititos, embuceros El aguajado de mi desgracia El aguajado de este lugar Solo sabe mis sufrimientos El papayado de este lugar Solo sabe mis tormentos Y amo aquí, amo allá Sin que nadie se me conteste Vino aquí, vino allá Porque nadie se aparece Oye, qué bueno Qué bonito Sabor Y qué bien santo Qué vida Cuidado con los camarones Cuidado con los camarones Los novios, Juan y Marta Sabor Rico Sabroso Con los Japis de Perú Oye, ¿qué bien? ¿Dónde están los aplausos? Creo que los hemos dejado Sin aire casi Casi A los padres A los padrinos A los novios Muchas gracias Muchas gracias Papalindo Las fotitos Las fotitos de recuerdo Obligatoriamente, por favor Aquí mamacita Con Julio Y Chapulín al centro Vamos acá Vamos, hola Papalindo Encantado de ser el otro Por el corte Caballero Ya El padrino de Aros Seguidamente va a presentar Un pequeño comentario Raulito López Con cariño, papá Bien, bien, bien 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 Este Estimado Ocurrencia La estamos pasando Esto recién está empezando Así que hay que Ahorrar batería Y así mismo Quiero Por favor Expresar mis agradecimientos A este grupo musical A esta gran A Gran Chapulín Y Jaime Moreira El año 84 Tuve la oportunidad De conocerlos personalmente Jaimito Chapulín De la papa de Junín Efectivamente Gracias por mi cariño Raulito López Del recuerdo Para que dé a la vuelta El mundo Dale Mientras va tomándose La foto Nosotros vamos tocando ¿Está bien? Vamos a ver Vamos, matro Valle sagrado Esa canción Dedicada Para toda la gente hermosa Que están gozando Esta tarde linda Con los auténticos Y originales Chapis del Perú América y el mundo La toma Con los radicados Gózalo Guaro Lindos recuerdos De los chapis en el Cusco Para Guaro Guaro corazón Desde Guaro Los auténticos Y originales Vaya que bueno Chapis del Perú América y el mundo Sabor Sabor ¿Dónde están los sillas De los chapis? Ahí están los Los novios Vamos a gozar Guaro Ahí están Juan Y Marta Felicidades A nuestros recién casados A nuestros recién casados Ese, Juancito Claro, pues, hombre Bailar con los chapis Un orgullo Después de nuestra gira Todos los ángeles California, Estados Unidos Estamos aquí Juancito Nos vamos a Guaypetwe A Guaypetwe Delta 1 15.000 Cinco días de fiesta Matrimonio Batieron roca Reca de Aguangayo Ahí está el hermano De Juancito Vamos, vamos A bailar, a bailar, a ganar Porque es la hora, es la hora ¿Ya? Con sabor Sabrosura ¿Dónde está la mancha más alegre de Juanos? Con la mano arriba, 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 arriba Vamos a gozar Vamos a bailar a la rica chicha De los auténticos Y originales Shoppies en Perú América y el mundo ¿Qué haríamos sin ti, mamá? Sabor y color, maestro Disfrútalo Disfrútalo En esa tarde hermosa ¡Juancito, un cine! A ver, la foto, la foto Jaime Ponce Maestro Se cambió de Eterno Parece novio también Ese Eterno número 3 Está bravo ¿Quién va a tomar la foto? Foto bravo Ambulante soy Proletario soy Ambulante soy Muy humilde soy Mediendo zapatos Mediendo comida Mediendo casacas Mantengo mi hogar Ambulante soy Proletario soy Ambulante soy Muy humilde soy Mi bandera son los colores Y somos los Shopping Barca Perú Con Juancito y Berta Y el matrimonio Gracias caballeros Vamos Martita Y Juan Que vive el santo Vamos maestro Sabor Más fotos, más fotos Ay, 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 ay Qué triste es vivir Ay, 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 ay Qué triste es soñar Ambulante soy Proletario soy Ambulante soy Ambulante soy Ambulante soy Soy muy humilde soy Vendiendo zapatos Vendiendo comida Vendiendo casacas Mantengo mi hogar Ambulante soy Proletario soy Ambulante soy Hoy humilde soy Hoy humilde soy Ay, 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 qué triste soñar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, muy humilde soy Prendiendo zapatos, vendiendo comida Vendiendo casacas, mantengo mi hogar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, muy humilde soy Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, muy humilde soy Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, muy humilde soy ¿Dónde están los hinchas de los champis con la mano arriba? Palmas arriba, palmas que suene Palmas arriba, palmas que suene Miguel Rubio Romaní Gracias David, Jota Lo chacé En mi casita yo Tengo mi merguita Para mañana ir A la calle a vender No me da vergüenza Hacer mi trabajo Yo a nadie robo Yo a nadie engañó Por favor, por favor, déjenme ya No me quiten mi merga Trabajaré en la ciudad En mi afán y no robarán Vamos, Juancito y Verda ¡Qué vida! ¡Qué matrimonio! Juan y para Marta, la novia Por favor, déjenme ya No me quiten mi merga Trabajaré en la ciudad En mi afán y no robarán Vamos, Fran Jiménez Sube para bajar Los hinchas de los champis con la mano arriba Palmas arriba, palmas que suene Palmas arriba, palmas que suene Palmas arriba Goza a los guanos Para los novios Nuestros recién casados Juan y Marta En mi casita yo Tengo mi merguita Para mañana ir A la calle a vender No me da vergüenza Hacer mi trabajo Yo a nadie robo Yo a nadie engañó Por favor, déjenme ya No me quiten mi merga Trabajaré en la ciudad En mi afán y no robarán La gente de seguridad privada Por favor, déjenme ya No me quiten mi merga Trabajaré en la ciudad En mi afán y no robar Oye Avión Chayay Ronald Gutiérrez Maestro ¿Dónde está Ronald Gutiérrez? ¿Dónde está Avión Chayay? Gualberto Apaza Llegó el príncipe a Collino Toda la gente hermosa Esta tarde Celebración triple La boya de Juan y Marta Celebrando el día del padre Y también el olomazo De nuestro amigo Juan En escenario Los shoppies del Perú Goza los guanos Y ahora La brochura Ella era Tan linda escolar Que con mucha fe Se entregó A su amor Y en su vientre Crecí un niño Y se enamoraba Al saber La dejó Los profesores Hablaban de la inconsciencia En la juventud Ella perdió la fe A su amada A su amada Una mala Y cruel la vida Le recomendó A una mujer Malvada Y la pobre Murió y así ve Y en su bolso de cuadernos Decía Decía ti y yo Los profesores Hablaban de la inconsciencia En la juventud Las campanas Doblaban Con tristeza Vamos a gozar Vamos a gozar Ella era Ella era Y ella perdió Y ella perdió la fe A su amado Una mala Y cruel la vida Le recomendó A una mujer Malvada Y la pobre Murió y así ve Y en su bolso de cuadernos Decía ti y yo Y ahora Los profesores Hablaban de la inconsciencia De la juventud Las campanas Doblaban Con tristeza Rico Yo quiero saber esta tarde La gente hermosa de Guaro ¿Dónde están los hinchas De los champis? Hola, 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 hola Bienvenidos a disfrutar Feliz día a todos los padres Feliz día A nuestro amigo Juan Que hoy está de cumpleaños Y feliz día A estos recién casados Marta y Juan Guaro Baila y disfruta Felicidades, Juanchito Déjame Nosotros A nivel de A nivel de A nivel de 주ño La grosura Te amo Feliz Jливito Fonse Flamen Feliz Te deseamos a ti Vamos con mucho cariño con toda la gente linda que vienen a este hermoso espectáculo de matrimonio y cumpleaños En el mojo electrónico de Gabriel Ramírez, más conocido como el Chesco No sé, depende de ustedes 4 y 30 Si no hubiera BAMBAM que sería nuestra vida caramba Que sería la vida sin BAMBAM Sin BAMBAM, no habría música Ya no te la creas también pega Esta canción es la muerte Llega Jaime Ponce de vez en cuando sube, baja, coordina todas las cosas Arregla el bolo Vamos muchachos Vamos, vamos, vamos con la canción que dice Borrachito, borrachito ¿Cuántos no recuerdan estas canciones? En la pampa de Junín ¿Cuántos no han bailado? ¿Cuántos no se han enamorado? ¿Cuántos no han llorado? Con estas canciones Muy bien Borrachito, borrachito maestro Salud Pata la corpina Vamos Jaime Ponce Directamente de Huancayo Sabrosura David David J.S.C. Sabrosura Vamos para Huancayo maestro Vamos Paola Goza la vida Goza la vida Ella borrachito maestro Me dice borrachito maestro No se que es bueno por tu amor No sabe que me mata el dolor Noto porque me gusta el dolor Noto porque me gusta el icono Yo solo quiero olvidar Amor Yo solo quiero olvidar Tu amor Eh ya Yo solo quiero olvidar Y ahora Huano So si Palmas arriba Con la mano para arriba Esa manito para arriba Bailando Gozalo Huano Juan Juan y Marta Felicidades A nombre de los intercontinentales Shoppies del Perú Ella borrachito maestro Me dice borrachito maestro No se que es bueno por tu amor No sabe que me mata el dolor Noto porque me gusta el icono Yo solo quiero olvidar Tu amor Ronald Gutiérrez Salud Ella borrachito maestro Ella borrachito maestro Ella borrachito maestro No se que es bueno por tu amor No sabe que me mata el dolor Noto porque me gusta el icono Yo solo quiero olvidar Tu amor Lorenzo Cuadro Ay Llamar la estrella de la chicha peruana. ¡Eso es! Solo minutos nos quedan ya para retirarnos de este lugar. Estos momentos tan tristes son. No llores solita, te más valor. No llores solita, te más valor. Ve a tu mamita que ya te vas. Ve a tu papito, no volverás. Lejos, muy lejitos, por fin te vas. Con ese borracho ladrón de amor. Con ese borracho ladrón de amor. ¡Sabor! ¡Ahora! Para Susan, Rigoberto Romanil. ¿Dónde están los hinchas de los champions? ¡Sabor! Con las manos arriba. Vamos a bailar. Últimas canciones en vivo para ustedes. Díguete, guaro. Vamos a bailar todos. ¡Gózalo! ¡Vamos, Susan! ¡Sosí! ¡Que darte, maestro! ¡Sabor! Chofrencito, carretero. ¡Llévame, llévame lejos! Siento que me desespero Si la llamo y no viene Me dicen que no me amas Me cuentan que no me quieres Que yo no quiero ir a la vida Si tu amor de mi sonida Ven mi cholita Si estas solita Te necesito Ven mi amorcito Ven mi cholita Si estas solita Te necesito Ven mi amorcito Rico ¿Donde estan los hinchas de los chapis?